La presidenta Cristina Fernández de Kirchner evoluciona favorablemente sin complicaciones en el segundo día de posoperatorio. El vicepresidente Amado Boudou encabezó junto al jefe de gabinete y el secretario de Cultura la puesta en funcionamiento del Instituto Nacional de la Música. Martín Sabatella celebró los cuatro años que cumple la ley de medios y destacó el camino transitado hacia la democratización de la palabra. Martín Insaurralde señaló que el egoísmo o el protagonismo de una persona no sirve para el país al referirse al candidato del Frente Renovador Sergio Massa. La audiencia preliminar del juicio contra los 35 imputados por la operación Cóndor comenzará mañana en Roma. El Ministerio de Turismo informó que el próximo fin de semana largo registrará la llegada de 1.300.000 turistas a los diversos destinos del país. La delegación argentina que participó de la feria televisiva MIPCON se consolidó en el contexto internacional como una verdadera industria. Llega al cine Los Quiero a Todos, un incómodo retrato generacional dirigido por Luciano Quilici. El seleccionado argentino de fútbol recibe mañana a su par de Perú sin Lionel Messi que se encuentra lesionado. Matías Lamens y Marcelo Tinelli se presentarán para la reelección en San Lorenzo el próximo 14 de diciembre.